¡Hola! Nosotras somos las hermanas J.E.B. Bienvenidos a un nuevo stream. El día de hoy vamos a reaccionar a videos de la empresaria multimillonaria Luz María. Este es su canal. Luz María, historias de vida. Vamos a ver el video más visto que tiene, que es este. Y después vamos a ver uno que Dafne tiene ganas de ver. Ahora sí, empecemos. Hoy en Luz María. ¡Cómo le pasaremos terrible, señora! Me va a tocar fingir que estoy muy triste por tan irme, mi diablo y pérdida. Te he dicho mil veces que mi nombre es Bárbara, no Barbarita. Te he dicho mil veces. ¡Bárbarita! ¿Qué es mi nombre? Es Melisa. No Melisita. ¡A la madre! La casa está, o sea, está grandotota. Miren, tienen hasta el lugar para estacionar 20 carros. Lo peor es que corre como en cámara lenta, ¿no lo ve? No, está en cámara lenta. Señora, señora, el poder de pasar es muy terrible, señora. Su papá, su papá acaba de morir. En su habitación intenté despertarle nada. ¿Murió? ¿Qué noticia tan lamentable me has dado? Por favor, avísale a mi esposo y comunícales a todos. Ahora sí, déjame sola, no lo puedo creer. Es mi señora. Me da miedo a esa señora, ¿por qué? Al fin se murió. No veía la hora de que esto sucediera. Ahora sí, voy a poder ser la única dueña y señora de toda la fortuna de los Montes Cortés. ¿De los qué? ¿Montes Cortés? La... Me va a tocar fingir que estoy muy triste por tan irremediable pérdida. Lo único bueno es que tengo que vestirme de negro y el negro se me... ¡Aaah! Yo... Lo único bueno es que tengo que vestirme de negro y el negro me queda muy bien. La madre de la puerta es solta. ¿Ahí puede entrar con carro y todo? Mi amor, vine en cuanto pude. Deli me avisó. Y tu padre, que... que era un hombre tan bueno y que pudo llevar a esta familia tan alto. No puedo creerlo, es que se... O sea, le está diciendo de... ¡Ay, tu papá y la chava! ¿No te das cuenta que acabamos de ganar mucho dinero? ¿Y terminaste con tu drama, Ángel? ¿Por qué siempre eres tan cursi? ¿Tú ya sabías que esa es la ley de la vida? O sea, la gente... nace y se muere. O sea, ¿qué más da? Le tocó a mi papá y... Y ya, deja el drama. ¿Y sabes qué? Deberías estar organizando el velorio y el sepelio. ¿Y me puedes hacer un favor? Quiero que lo sea hoy. Me fastidia eso que se alargan días y días. Estoy hablando de ella. Un momento. No quiero que se alargue. Quiero que sea hoy. ¿Sí? Hoy me quiero librar de eso. Ahora sí. La señorita Sofía. ¿Quién será Sofía? Así debemos de tener a los chavos. Muévete. Yo así traigo mi ala. Muévete. Barbie. Amiga. Siéntate. Así da brillo. Nuestro momento más esquizofrénico. Tranquila, Barbie. Yo sé cuánto lo querías. Oigan, una duda. ¿Su cabello es de ella o es una extensión? Es una extensión. No, no sé. Necesitas que te ayuden algo, Barbie. No. No es necesario. Oye, una Ariana chiquita. ¿Por qué son así? No, pero la neta actúa chido. Oye, ya me dio coraje esa barbarita. Bárbara. Horas después. No, pues imagínate con esa casa o no. La madre. Yo sería feliz. Señores, patrones. Qué bueno que estén de vuelta. ¿Y cómo estuvo el funeral? Ay, Belia. Como todos los funerales. ¿Cómo más va a estar? Deja de hacer preguntas absurdas. Esa... Ay, a mí ya definitivamente hay que igualar a la que es la servidumbre. Hija de... Es que no logran entender que son simplemente eso. Servidumbre. A Belia la tenemos muchísimos años. Siempre tiene esas preguntas por un lugar. Es tan impertinente. Socia, me cayó gorda. ¿Cómo que es servidumbre y nada más? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué perro la amiga? ¿Hice algo mal? No, no, no te gustó hablar de Lorela. Yo cuando Meli dice... Adelántense tú a acabar con Dafne. Y yo... ¿Hice algo mal? O sea, yo lo hubiera podido hacer mejor. ¿Siempre tienes que ser así tan... Simple? No, es de eso de lo que te quiero hablar. Oigan, hablando bien. Si su pareja los trata así, sálganse. Sálganse, por favor, porque... Sálganse de la casa. Sí. Necesito que por favor lo llames a ese abogado que tenía papá. Ese que me caía tan mal. El abogado Serrano. Sí, él. Dile que necesito verlo mañana. Porque necesito ya, de urgencia, darle uso a mi fortuna. Eh, mi amor. Me vas a disculpar, pero... Me imagino que tu papá dejó un testamento, ¿no? ¿Tú crees? ¿Alguien te dio tu opinión? ¿Qué se te olvida? ¿Que yo soy la única heredera de la familia? ¿Y sabes qué? No le digas que para mañana. Pero bueno, necesito hoy. En dos horas. Pero, Barbarita, es un hombre ocupado. El abogado tiene muchos clientes. Te he dicho mil veces. Que mi nombre es Bárbara. No, Barbarita. ¿No se te va? Yo lo llamo al abogado y le pido que venga hoy. Necesito en dos horas. Y me importa un comino si está ocupado. ¿Le dices que Bárbara Montes Cortés lo quiere en su casa en dos horas? Inútil. ¡Delia, el café! ¿Le dijo Denia? ¿Ya no le dijo Dalia? ¿Es Delia? ¿No es Dalia? No, es Delia. No, ¿es actuar bien padre la señora? Señora Bárbara, caballero, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Qué gusto tenerlo por acá. Siéntese, por favor. La razón por la que la llamamos es porque la esposa está muy preocupada. ¿Cómo que él es esposo verdadero de ella en la vida real? ¿Es neta? Están diciendo, sí, según dicen que sí. Después de la muerte de mi padre, obviamente yo soy la única heredera de la fortuna y de la empresa. Entonces quiero saber desde cuándo puedo tomar yo posesión de eso. Para que usted haga uso de su fortuna, lo primero que hay que hacer es la lectura del testamento. Te lo dije, barbarita. Tiene que haber un testamento porque cuando las personas se mueren, dejaron... Entonces hagamos un tema de lo mismo. ¿Por qué esperar tanto? Ya basta. Descuideces. Su padre hace algunas semanas decidió cambiar su testamento e incluir a alguien más. ¿Alguien más? Va a incluir a Delia. ¿Tú a quién crees? No. Una gemela. ¿Una gemela? Creo, no sé. ¿Alguna hermana? ¿Una esposa? Creo que no se lo comentó. Tal vez no tuvo tiempo para él. Él me comentó sobre su hermana. ¿Hermana? ¿Qué disparates dice? ¿Usted está loco? No puede existir otra hermana. Yo no estoy loco. El testamento se lo leerá en dos días con ella. ¿Extraño cuando la empresa era... ¿Empresar? ¡Excuse me! Mi amor, ¿de rojo? Días después. Tu papá murió hace dos días, por favor. Ay, ¿también te vas a meter en mi vestuario? Yo me pondría de rojo, la verdad. Delia, espero que esta sea la última vez que tú opinas en una conversación de tus patrones. Me tienes harta con tu imprudencia. Me haces el favor. ¿Y sabes qué? Retírate si no tienes nada más que hacer. El timbre. Debe ser su hermana. ¡Qué alegría! Yo quiero conocerla, señor. Delia, déjale gritar. Y ve a abrir la puerta. Ay, claro. Debe. Aunque no. Mejor voy a ir yo. Voy a ver quién es mi supuesta hermana. No, amiga. Espera, Barbie. Yo te acompaño. Yo no te voy a dejar sola en estos momentos. Una cosa tan importante y única como esto. Rompió la tercera pared. ¿Y sabes qué significa eso cuando rompe la tercera? O sea, esto se merece un Oscar. La neta. No me lo voy a perder ni loca. Yo también voy. Yo abro, señora. Yo abro. Señora Bárbara, buenas tardes. Y quienes le acompañan. Tengo que pasar recogiendo a María Luz. Su hermana. Ya, ya. Eso no me importa. Pero ¿dónde está ella? ¡Yipi! ¡Ey! ¡Ey! María Luz, quédate con todo el dinero y deja a Barbarita sin nada. Buenas tardes. Mi nombre es María Luz. Un gusto. Conocerlos a todos. Creo que a mí no me gustaría tener una gemela. A mí tampoco. No me gustaría. O sea, sí con mi hermana. Con mi hermana, o sea, batallamos. ¿En todo te quieres parecer a mí? Imagínate con una gemela. En todo te quieres parecer a mí. Dabne es la que siempre se quiere parecer a mí. Tú en todo te quieres parecer a mí. Hasta que agarró su estilo. O sea, oigan, no sé si les pasa, pero yo quería estudiar ginecología y Dabne. Yo también quiero. Y luego. Donde estaba chiquita. ¿En ese color? Dabne, yo también quiero ese color. O sea, Dabne. Y ya creces, ya tienes tu estilo. Yo no pedí venir. Y eso quiero que les quede muy claro a todos. Es más, en este momento, me refiero. Tranquila, María Luz. Señora Bárbara, lo que ella dice es verdad. Si ella está aquí presente es porque su padre así lo quiso. Y si usted quiere que ese testamento se lea, ella tiene que estar presente. Es más, ese testamento tiene que ser leído hoy. ¿Y por qué trata de misterio? ¿Por qué no lo dice ella? Yo... Ay, está bien viejito. Por ejemplo, cuando alguien me cuenta algo, voy corriendo a contárselos a mis amigas. Y les digo, chisme. ¿Qué? Por supuesto, a mis amigas de confianza. ¡Chisme! Así que, ¿por qué no lo dice ella? Sofía, esto es algo serio. Vamos para allá. Necesito acabar con esto de una vez por todas. Sigan, por favor. Sí, vamos. Sigan, por favor. Siga, doctor. Bueno, doctor. Ahora sí, démosle lectura a ese documento que me tiene intranquila. Todo se dio semanas atrás cuando su padre me llamó. Uy, ay. ¿Quién una manera de recordar? ¿Qué? Nada. ¿Escucharon eso? Nada. ¡Le gustó el papá! ¡No! Y va a decirte que oye el padre. ¿Qué? ¿No se parece a las hijas? Y va a decir eso. Ay, no. Dice oye el padre. Así de eso. No, no, no. El abogado Serrano está en la puerta. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bárbara no es mi única heredera. Tampoco es mi única hija. ¡Oh, my God! Lo que nadie sabe es que cuando mi esposa y yo nos casamos intentamos muchas veces tener hijos. Entonces tomamos la decisión de alquilar un vientre. ¿Comprende? Y ahí fue como nació Barita. Pero la hermana, ¿de dónde salió? Así estaba yo en shock cuando la que la alquilamos el vientre me lo contó. Me había ocultado. Siempre me dijo que era una cuando eran dos. Ah, entonces ya lo más. Él no... Ajá, no fue su culpa. O sea, es para los que no entendieron. Él y su esposa pues intentaban muchas veces tener hijos y no podían. Entonces buscaron un... Déjame contarle, déjame sentirme inteligente. Ellos buscaron un... una panza de alquiler. Pues la señora que les dio el alquiler, su panza de alquiler, pues se embarazó, pero tuvo gemelas, pero a él solo le dijo que tuvo una. Y solo se quedó con una y a él le dio una entonces por eso. Y desde ahí empezó la etapa emo de Barbarita. Necesito que la encuentre y la traiga y ojalá Dios me dé vida para poderla conocer. A su contrario, no me queda tiempo. El reloj sin pila sin mover. O sea que soy la hija de un vientre de alquiler pagaron para que yo naciera. ¿Qué va a decir la sociedad cuando se entere? Y tú, Sofía, cuidado con estar diciendo... Barbie, me ofendes al desconfiar de mí. ¿Cómo vas a creer que yo voy a ir con el chisme, amiga? Y luego la Sofía. ¡Chisme! Yo no sabía nada. Yo estoy igual que impactada que todos ustedes. ¡Guau! La diferencia de actuación para ser alguien así bien perra, bien mala y para ser alguien así triste. ¡Guau! O sea, mi respeto a esa luz, María. Hasta donde sabía, mi madre trabajó para darme todo lo que pudo. Luego ella enfermó y hace poco murió. ¿Qué pena lo que le ha pasado a tu madre? Lo siento mucho. ¿Qué? Es la primera vez que está siendo empática. ¿Ahora qué te hace feliz? Ah, bueno. En mi pobreza me hacen feliz muchas cosas. Vivo en una casa muy humilde, pero llena de amor. Lo tengo a mi gordo, que es el amor de mi vida. Y a Teresita. Ellos siempre me acompañan. Mi vida era muy tranquila hasta que llegó el ahogado. Mamita de mi vida, desde el cielo ayúdame a pasar un buen día. Mi amor. Ven, mi amor. ¡Uy, que ven! Yo soy un perrito así un puro porque están muy como que muy penchancitos, pero amo a mis perros. Vamos a ver a Teresita. Vamos. Gracias, Teresita. Eres la mejor vaquita del mundo. Cuento algo. Mi papá dice que cuando estaba chiquito él tenía que ordeñar las vacas. Así las ordeñaba, le sacaba la leche y se la tomaba. Dicen que está mal porque la tienen que pasar por un proceso de usar la leche y no sé qué más. O tiene que ser que es lo más saludable. Ajá, o sea, quién sabe. Pero así la exprimía y lo pfff. Y yo que hasta así la se agarraba la chichilla y la vaca y la ciega. Buenos días. Usted debe ser María Luz. Yo soy el abogado Serrano. La razón por la que vine aquí es por la que tenemos que conversar algunos asuntos. Hace algunas semanas atrás... ¿Un perro y una vaca? Qué bonito, ¿no? Se le acabó la empatía. ¿Qué es con una vaca? ¿Es en serio? Me parece bonito. Para mí ellos son mi familia y nunca los he dejado solos y creo que ya es hora de irme. Con su permiso. Abogado, yo me retiro. Debo confesar que al primer... ¡Qué buena visión! ¿Qué de aquí aparece o obtendrá una gemela? Y no lo sé. ¿Quién sabe? En el momento en el que te vi me impacté y me cerré a la idea de tener una hermana. Pero ahora que te veo y que te escuché y como ya somos familia, quiero que tomes posesión de la mitad de la fortuna que te pertenece y que te quedes a dormir así. Gracias por sus palabras. Yo también me sorprendí mucho porque la verdad el parecido es enorme. Bueno, tú eres más bonita. No seas bueno. Ya no me puedo quedar. Mis animalitos están en casa y nunca los he dejado solos. Es mejor que me vaya. Eso quiere decir que no vas a tomar posesión de la mitad. Sí, es cierto. Yo creo que la quiere matar. Qué perro miedo. Ya me dio miedo la morra. No, yo no he dicho eso. Solo que hoy no puedo quedarme. Es que todo esto para mí es muy repentino. Hagamos algo. ¿Qué te parece si hoy te quedas a dormir aquí en la mansión Montes Cortés y mañana solucionamos todo eso? No acepto un no por respuesta. Pero señora... No. Yo te dije que no acepto un no por respuesta. Y en todo caso yo le voy a pedir a Delia que te preste una de mis pijamas para que te quedes a dormir aquí. Muchas gracias. Permiso. Día siguiente. ¿Vieron eso? Ya me cayó gordo. Qué feo, qué feo. O sea, que tengas una hermana gemela y luego que tu novio la se la vea así. Ay, buenos días, Delia. ¿Usted es señorita Sofía? Sí, Delia. Yo, ¿por qué? Con todo respeto. Yo soy Delia en la vida otra vez. Señorita Sofía. ¿Pero qué? ¿A usted no duerme o no le gusta estar en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué tan temprano? ¿Cómo se te ocurre, Delia? Decirme todo eso. Definitivamente eres una igualada. Y para tu información, mi amiga Barbie me invitó a desayunar. Así que, ¿sabes qué? Con permiso. Barbie, ¿no te imaginas? Sofía, Sofía. Si te hice venir ahora no es para escucharte a tus berrincias. Es porque necesito pedirte ayuda. Si eres mi amiga, me vas a ayudar. ¿Me puedes escuchar? Dime, amiga. Sofía, tengo un plan y necesito que tú me ayudes. ¿Lo harías? Barbie, amiga. Es el plan. Es el plan para matar a la hermana. Es el plan, yo lo sé. El chicle no soporta. Muerte. Justamente de eso quería hablarte. Necesito hacer junto a ti un plan para ver si se le apaga por fin la luz a mi hermanita. Barbie, me asustas. O sea que tú quieres... Sí. ¿Cómo crees, Sofía? Pero mira, ayer le dije que se quede a dormir aquí en esta casa para junto a ti iniciar un plan y voy a acabar con ella porque no voy a permitir que nadie venga a robarse mi fortuna. No hace falta Barbie porque así te gusta que te llamen, ¿no? Y ahora sí me pueden decir cuál es el plan que están armando en contra mía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!